Bueno, mi experiencia con Cassandra fue inolvidable, no solamente en el aspecto artístico, un afecto que había personal entre nosotros. Yo visitaba su casa con mucha frecuencia, me juntaba con ella, en el Festival de la Voz ella me hacía de jurado junto con nosotros, nos íbamos a almorzar juntos. Pero aparte de eso, como digo, no solamente en el aspecto artístico, acompañando a nuestra canción, haciéndole arreglo, sino también una amistad muy profunda que había entre nosotros.